amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a jupiter de la compañía planet x pues mejor conocido como optimus prime de revenge perdón de fall for cybertron esta figura nos la hizo nos hizo el favor de mandarnos la bikes and toys inc y pueden adquirir esta bella bella figura ahí en su tienda van a poder este ver el link de la descripción van a poder ver el link para ir a su página y comprar el producto allá este la descripción de abajo y les dejo los los datos bueno pues aquí lo tenemos amigos déjenme decirles que quede muy complacido con con esta figura es ese es muy robusta voy a hacer de una vez una comparación tenemos a esto que hay de la película y podemos ver que es 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 un poco más grande que un que un bolger en este modo siento que es muy voluminoso tiene mucha masa inclusive tiene dos o tres piezas citas de metal pero no son suficientes como para hacer que pese es bastante pesada pero es por la cantidad de este de material que tiene y pues está bastante bueno quedé muy satisfecho con con la calidad del plástico en las uniones todo lo que tiene que ver con articulaciones está bastante bien embonan bien todas las piezas y todas están todas las articulaciones están en buen estado nada nada y flojo y estoy dando sus vueltas para que vean los detalles está muy bien esta figura y creo que vale la pena para los que coleccionan third party y pues ahí vemos no que puede rodar bastante bien en sus seis llantas y me gustaron muchos detallitos por ejemplo estos puntos de ahí están muy bien pintados aquí atrás estas piezas de aquí que son pues las luces traseras son es plástico traslúcido las llantas son plásticos traslúcidos y se puede ver el brillo que pasa por a través de ellas por aquí abajo no se ve absolutamente nada de del robot de frente pues ahí pueden ver cómo está el asunto y bueno trae sus accesorios viene con un con un hacha bastante grande este que pues se puede se puede usar con los dos con las dos cuchillas o sólo una trae una espada los dos son plásticos traslúcidos y trae su arma va así yo pensé que iba así como que era una mira esto pero no va hacia abajo muy padre bueno vamos a transformarlo y para esto pues lo que vamos a hacer primero es vamos a levantar un poquito más lo primero que vamos a hacer es de aquí abajo vamos a desenganchar aquí la estas muescas que sujetan la defensa ahora de aquí vamos a abrir estas piezas y de aquí pues ya soltó todo el armatoste que va que van a ser las piernas del óptimos de aquí pues vamos a una vez vamos a hacer hacia abajo esto separamos hacia los lados y bajamos y esto lo hacemos con cuidado y pues con fuerza con fuerza y con cuidado porque están bastante duras estas piezas bueno vamos a dejarlas ahí no quiero ahorita pasar por algo que no vamos a ver de este lado y es que también yo creo que lo voy a hacer más adelante para tener más este digamos más espacio porque ahorita está ahí está hacia afuera y hacia abajo y estas piezas en particular están bastante bastante duras entonces esta pues me hace falta moverla hacia afuera y hacia abajo bueno vamos a dejarla ahí aquí vamos a separar aquí vamos a abrir estos paneles es hacia acá y aquí vamos a levantar la pierna y vamos a sacarla de aquí este panel lo vamos a bajar y este poste lo insertamos ahí de este lado pues vamos haciendo lo mismo sacamos la pierna vamos al panel y bajamos esto está bastante ingenioso ahora de aquí voy a separar esto hacia arriba y lo vamos a insertar y a girar esta parte de abajo la movemos que va a ser el pie y esta la insertamos aquí con cuidado tiene bastante juego tiene dos bisagras aquí bueno una bisagra que hace una doble articulación algo así y la insertamos ahí con cuidado a ver ahora si ya entró y gira completamente ahora ya insertamos la pieza y la vamos a girar y la vamos a sacar por acá ya que está aquí atrás tiene unas muescas ahí a los lados para asegurar dicha pieza y posicionarla aquí más o menos ahí está y el pie pues lo posicionamos aquí y esta pieza de aquí la giramos y la cerramos aquí ya tengo un poquito más de espacio para esta pieza bajarla o era la otra no era la otra entonces vamos a tener nos que esperar ok sacamos esta pieza de aquí movemos el pie lo giramos a ver ahora vamos por la otra ahí está entró aquí y este entró más fácil perfecto sacamos por acá atrás y la posicionamos aquí ahí está el pie este lo giramos hacia arriba insertamos y aquí vamos a intentar otra vez mover esta pieza hacia abajo ok esta en lo particular está muy muy dura bueno vamos a echar esta hacia atrás así de esta manera la otra también una de las dos es la que está muy dura se va a saber ahí está ya la aflojé bueno esto lo voy a dejar hoy hasta el final voy a dejar esto de acá bueno ya me tardé bastante voy a cortar algo un poquito ahí a lo mejor ya para el momento en que ustedes están viendo esto ya lo corté ya corté el video ahora pues vamos a girar esta parte de aquí este pues lo posicionamos ahí la la cintura de aquí de aquí estos estos paneles pues los vamos a subir de aquí vamos a sacar los brazos vamos a este extenderlos todo lo que se pueda ahí más o menos los vamos a girar tantito para poder pasar estas piezas por aquí abajo y mandarlas hacia atrás aquí vamos a bajar esto esta pieza la vamos a bajar aquí y de acá vamos a sacar la cabeza la giramos y esto lo mandamos creo que así si esto lo subimos y estas cosas de aquí se van a acomodar un poquito hacia abajo se van a girar hacia abajo un poco de manera que unos orificios que están aquí en estas mismas piezas van a embonar con estos postes de acá se los vamos a mover así y vamos a tratar de meter los postes donde les digo ahí está y al otro lado igual giramos las defensas a todo lo que den y pues ya que vimos la altura que quedó bien este subimos el otro y posicionamos posicionamos ahí está el poste ahí quedó estas piezas de aquí pues quedan así tal cual y los brazos aquí son un poquito medio truculentos tiene tiene truco esta cosa lo bueno es que tiene esta vista que es hacia adelante esta pieza la tenemos que girar y en esta figura estas piezas que giran están muy duras y como en el manual no sale igual que manuales de cualquier compañía no se ven exactamente los pasos a detalle yo pensé que estas piezas no giraban y me daba mucho miedo este ponerlas a girar para que no fuera yo a romperlas ya ven que uno es propenso luego a tener accidentes no ahí está lo echamos hacia atrás ahí está entonces queda más o menos así aquí así del otro lado vamos a hacer algo similar a ver esta pieza va así esta gira y se echa hacia atrás y esta tiene que bajar ahí está ya va tomando forma los escapes los echamos hacia atrás y aquí la parte de abajo se abren estos paneles y sacamos las manos ahí está perverso ahí está amigos ya está transform no me hace falta esta pieza oh maldición gitana ok ahí va una dos tres ahí va ahí va ahora sí ya por fin ya quedó transformado ahora sí este ahí está pues ahí está amigos completamente transformado ya ahora sí sin problema y déjenme decirles que pues es pesada la figura no tiene piezas de metal salvo las que están por acá en medio que sostienen esas piezas y pues los pernos no pero créanme que cuando lo toqué y lo empecé a manipular creí que tenía muchas más piezas de metal pero no me cercioré y no 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 tiene sucede que esas piezas están muy bien hechas el plástico es de muy buena calidad pues ahí lo tenemos articulaciones pues los brazos los pueden girar completamente hacia los lados a esta altura más o menos porque pues le estorba aquí el hombro este los antebrazos los puede girar completamente los brazos pues a este ángulo más o menos de poco menos de 90 grados las manos pueden abrir y cerrar los dedos la cintura tiene articulación en la cintura las piernas pues las puede doblar en más o menos estas posiciones abre hasta aquí puede girar y los pies pues parte de la transformación los puede echar hacia delante y hacia atrás y este y el tobillo pues hacia los lados las manos pueden girar los puños la cabeza pues viene en un ball joint puede creo que no se ve puede este girar completamente y pues creo que ya es todo tiene muy buen detalle no tiene diseños absurdos como otras figuras está muy bien proporcionada y para los que se pregunten de qué tamaño es pues aquí está junto al evasion mode es un tamaño voy a aunque es más delgado pues este cuate es del mismo tamaño pero pues ahí se pueden dar cuenta que es bastante grande por el ancho del cuerpo que tiene algo que debo mencionar y que es muy importante y sobre todo pues es novedoso es que trae aquí trae aquí su matriz del liderazgo como la ven trae su matriz aquí el cuate curiosamente no el manual no menciona nada de la matrix pero ahí está este aunque es también de plástico pero pues está en dorado y puede trae su plástico traslúcido y la el núcleo de la matriz muy bonito ahí se puede ver el detalle del grabado de los paneles y pues muy padre la verdad y ahí puede puede agarrarla no quiso agarrarla me hizo que dora mal bueno y este ahí quedó embonan también estos paneles que yo no sabía al principio que se abrían y dije yo wow cuando abrió ahí se pueden dar cuenta de la vamos a acercarlo un poco más el grabado de la cara trae su este su light piping que está bastante bien ahí se puede ver y muy bien muy buen detalle tiene este cuate el plástico que usan a la luz pareciera plástico metálico no es pintura el plástico está bastante bien y pues les digo está muy muy bien diseñada yo creo que vale la pena este la inversión y pues puede sostener sus accesorios el el cañón o el arma se pone así más o menos hacia abajo tiene tiene una muesca aquí creo que la puse al revés no si es así que hubo no si se impone y este pues háganse de él la tienda pues Bikes and Toys Inc ahí lo tienen abajo la descripción pueden visitarlos y ver todos los productos que tienen en venta viene con pues ya para terminar viene con su con su manual que pues les digo no explica lo de la matriz y nada más es nada más es esta hoja de un solo lado esto es todo el manual y trae una tarjeta de identificación con el personaje aquí atrás con algunas especificaciones de de fuerza y demás cosas como lo que nos tiene acostumbrados también Hasbro y pues aquí aquí está amigos este háganse de él les va a gustar si les gustó si les gustan las figuras de Planet X y pues son fans del videojuego no se van a decepcionar con esta pieza al contrario bueno pues yo soy Trooper este fue Jupiter de Planet X nos vemos en el próximo video cuídense chao el próximo videojuego